No queremos despidos compañeros, queremos trabajar, tenemos señores de 100, 20, 30 años, compañeros trabajando en la empresa, no puede ser imposible que despida en 7 años, personas que no han ido contando más a otro sitio, son personas de 50 años, 60 años, 100, 100 trabajos, no han decidido una señora así, muchos jóvenes se han reflejado en sus padres, inclusive en sus vidas, en sus padres, en sus familiares, que sin embargo, ¿quién le va a dar trabajo a esa persona? Nadie, simplemente porque un día, otro de los niños se levantó, gobernó a despedir y despidió, atropellando las leyes de todos, no puede ser posible que hagan empresarios en el Perú, lamentablemente, empresarios que valoran a otros empresarios, y a tomar el ejemplo, despidiendo habitualmente a los trabajadores, eso no lo vamos a permitir, es por eso que hacemos la llamada al público general, que se va a dar un asunto, nada más de escucharle, el público que nos ayude con unas cuentas de vengan, de traer a esos públicos, que se olvida en la lucha de los trabajadores, a la primera vez que no me voy a decir, yo tenía este sindicato, yo tenía este trabajador, con el que me hicieron con su sueño, pero cuando venía a las calles, los asquería, les dieron el punto de desplazo, les dieron unas cuentas de vengan, pero si nosotros, compañeros, creemos que el trabajo de la Secretaría para los Trabajadores, los dirigentes y criterios, va a hacer una lucha permanente, va a hacer un asunto, sino que necesitan todo el lucho, es por eso, compañeros, estamos en el pared de lucha, y debatamos en la opción de la sociedad en general, y la sociedad en general no publica su fondo que nos toma, no publica a los compañeros que estén no solidarios, el sindicato que se acaba de su sueño, el sindicato, el estado participando de la organización, el sindicato de las fiestas, abajo de la presión, abajo de los tíos, y se va a pasar la onda, el público general tiene que darnos un asunto solidario, quizás no podrá ser que regresemos, pero sí podrá ser la verdadera nacional, que no hay que ser empresarios que se hagan a la hermícola, empresarios que ya estén en la presión de 50 años, que ya están trabajando en la empresa, 50 años ya, que ya están para el 15 años trabajando en la empresa, todo lo va a encontrar en el trabajo, todo lo va a encontrar en el trabajo de los tíos, y ya están en el trabajo de los tíos, y ya están en el trabajo de los tíos, y ya están en el trabajo de los tíos, que los guardan, y ya están en el trabajo de los tíos, y ya están en el trabajo de los tíos, que se encuentren con el destino de los trabajadores, compañeros, ¿vemos me permitir más preçosos? ¡No! ¿Compaño, ¿vemos me permitir más abusos? ¡No! ¡Man FRAN هذا! ¡CribBE TMIOR! ¡CINISMAR! 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 ¡Derecho laboral! ¡Libertad! ¡Cincipal! ¡Derecho laboral! ¡Libertad! ¡Cincipal! ¡Derecho laboral! ¡Derecho laboral! ¡Derecho laboral! ¡No si no se escucha, queremos trabajar!